Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy os traigo un gameplay de 60 Seconds Re-Atomized Y estaréis pensando, 60 Seconds por qué a estas alturas, si este juego sale hace un montón de tiempo ya Pues por dos razones, primero soy una versión nueva que curiosamente es más barata que la antigua Creo que es porque está en oferta en Steam, me ha costado que son 3 euros o 4 euros o algo así, no me acuerdo lo que me ha costado Pero la razón principal, aparte de porque varias personas me la habían recomendado durante los directos que está haciendo de Doki Doki Bueno, Doki Doki no, de los de Ender Lilis Es porque hablando con Regela, pues muchas veces hablamos por Discord, en Llamada, otra y cual Y estaba enganchada a una serie de Gona del juego este Y me dijo, pruébalo tío, que igual mola o lo que sea, pruébalo a ver si a la gente le gusta y así de paso lo pruebas Pues mira, lo voy a probar, aparte de que ya os digo, aparte de que me dijera Gela El otro ya estaba haciendo un directo, creo que era el del final de Ender Lilis Y hubo varias personas que me pusieron, no sé si fuera del final o algún otro Me pusieron eso de, pruébal 60 Seconds, pues vamos a probar 60 Seconds Lo único que sé del juego es que tienes un tiempo al principio para coger movidas Y luego a sobrevivir como buenamente puedas Así que voy a dar la partida, es la primera partida literal que el juego, no sé ni cómo va esto Esto que es, modo Apocalipsis, supongo que será, ¿no? Creo que salen grandes Atrás ponía algo, atrás ponía algo, espérate Apocalipsis, cuando me pongo el film me pone La aventura atómica completa recoge provisiones por la casa Y sobrevive en el mundo posapocalíptico en tu refugio nuclear Pues supongo que será esto El juego, para que no lo sepa, básicamente tenemos no sé cuántos segundos Supongo que será 60 por el nombre, básicamente Al principio en plan de que suena alarma que va a caer una bomba nuclear Tenemos que coger cosas de la casa en plan provisiones A los miembros de la familia, tal y cual Y luego ya estás en tu refugio Y sobrevivir tomando decisiones Que algunas pueden salir muy mal O algunas pueden salir muy bien Y por lo visto hay secretos y movidas y no sé Esto es muy loco todo Yo lo voy a probar y si veo que os gusta subo más Y si no, pues mira, por lo menos lo pruebo, lo veis y ya está, ¿vale? Voy a hacer... Pues me da igual, Dolores, que te, vamos a hacerte, venga Eh, dificultad... Churumbel No, lo voy a dejar, lo voy a dejar tal cual Tiempo de exploración, tiempo de recogida Vale, el tiempo de exploración es el tipo que tengo para darme una vuelta por la... Por la casa, será, ¿no? Refugio provisto, trastos ¿Y aquí qué pone? Superviviente, bueno Lo voy a dejar tal como está Bomba del zar Vale, no tengo ni idea ni de cómo se mueve uno Ni cómo se cogen las cosas Pero aquí es donde corte... Vale, botiquín Te espera aventura atómica Perfecto Vale, pues a ver si esto empieza Es que no sé qué está pasando ahora mismo Pues supongo que está cargando Vale, está cargando Vale, tenemos aquí una escopeta La mujer Una botella La niña, supongo Acabo de romper algo, creo Vale, ah, se coge con el click Vale, 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 vale Por la niña, vente conmigo Uoooooo Vale, veo que tengo como... No, aquí no es, ¿dónde es? ¿Dónde es? Aquí Vale, vale, vale Creo que tengo como huecos Para llevar cosas, ¿no? Estoy viendo Ven aquí, señora Vale, tengo otro hueco más ¿Qué me cabe aquí? ¿Qué me cabe? Otra botella de agua, vámonos Uy, tendría que haber cogido el botiquín Que tengo aquí al lado, pero bueno Madre mía, el movimiento del personaje Es lo más amorfo que hay en el mundo Te lo juro, ¿eh? ¿Esto qué? Un mapa para adentro El niño está ocupada poco, ¿no? Digo yo Esto de abajo lo puedo coger Sí, no sé qué En una revista o algo así, parece Vale, me queda tiempo todavía Me queda tiempo por aquí Vamos a ver por aquí Eh, no hay comida Uff, sí, no hay comida Mira, toma comida Toma comida Y aquí otra Coge, coge, coge Vamos Que me quedo sin tiempo ya Para más nada, ¿eh? Vale, ¿qué me puedo pillar? ¿Qué me puedo pillar? Por aquí no hay nada Me voy a quedar fuera, tío Coge comida mismo Madre mía, el personaje va súper lento Coge esto también Ay, que no llego Ay, que no llego Vale No me da tiempo a más nada, ¿no? Podría haber pillado algo más, ¿eh? O sea, me parece que el tiempo va más rápido Pero realmente Da tiempo a pillar más cosas, ¿eh? Da tiempo a pillar más cosas Vale, no tengo ni idea Se lo he hecho bien Me ha empezado a dar logro ahí Sopita 2, 1, 6 Total No, tora, tora, tora O sea, me han dado cosas ahí A lo loco Cabeza de familia Eso será por llevar a Ted o algo No sé Vale, ahora lo que tenemos que hacer Con lo que he pillado es Ir sobreviviendo Lo único que me ha comentado un poquito Gela por encima es Que no gasten mucha comida Ni mucha agua En alimentarles a saco Porque es complicado de conseguir Comida y agua Así que Les voy a tener que comer Cuando se estén Muriendo de hambre Literalmente, ¿sabes? Vale Llegamos al refugio Un segundo antes de la explosión ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos Podemos conseguirlo Dicen que la sopa Enlatada Es buena para la salud Al abrir la puerta Al refugio Vimos que algunas estanterías Estaban llenas La verdad es que No recordamos Haber puesto ahí Todas esas provisiones Pero lo cierto es que Nos va a venir de perlas Vale, tenemos un botiquín Está bien porque yo no cogí ninguno La estantería está Hasta arriba de latas Comemos Comemos de latas Dormimos sobre latas Y Acabaremos Hablando con latas Algunos ya lo hacemos Vale, a ver Aquí se va a pasar la página Día uno Tenemos la cantidad de agua Justa para todos Habrá que racionar Vale Eh ¿Tienen hambre o sed o algo? No, 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 no Quita, quita, quita De momento yo me imagino Que no necesitan nada ¿La mosca se la puede matar o algo? Yo de momento me imagino A ver, ¿cómo puedo ¿Cómo puedo mirar cómo están, tío? Vale, supongo que tengo que dar aquí para adelante Y ya está, ¿no? Día uno Estar encerrados en el refugio Parece mejor que acabar muerto En la superficie Pero eso no implica Que no queramos salir Quizás podamos dar una vuelta Desde el bombardeo El barrio está mucho más tranquilo Eh Vale Ok Pues Día dos Vale No sé cómo mirar Si necesitan algo Yo qué sé Ah, vale Somos aquí Puedo mirar A ver Timmy Vale, ya está Simplemente son sus nombres Y ya está No puedo hacer nada más, ¿no? Puedo hacerlo con la sopa Ah, ¿te sale cuánto hay? Vale, vale Tenemos un botiquín La escopeta El mapa Ah Puedo marcar solas el mapa Y esto aquí Manual del buen explorador Las cartas y los juegos de mesa Mantienen la mente ocupada Ah, esto nos da como consejos Vale, vale Pues tendría que haber cogido cartas Juegos de mesa La verdad Hubiera estado bien Vale, a ver Eh, si quedarse aquí Significa estar a salvo No tenemos ningún problema Te está bien Muy bien, está ocupada O al menos No, eh Que diga No está preocupada O al menos no lo parece Dolores parece llevarlo bien O eso O hoy Eh No encuentro ningún otro motivo Para quejarse Vale Timmy está bien Todo lo bien que se puede estar Estos días Vale, perfecto Eh, nada No quiero No quiero darte cosas Vale, si me pongo encima Saben cosas Vale, si veo que no tienen hambre Y me han dicho Si veis que no tienen hambre No le des nada Por nada Vale El barrio sigue siendo muy radiactivo Los viajes a la superficie Son demasiado perjudiciales Para la salud Ahora mismo Te puedo hacer frente al yermo Vale, ¿a quién mandamos, tío? ¿Mandamos a Mary Jane? ¿Pero cómo se hace? Debemos preparar una expedición Para mañana Ah, vale Le tengo que dar aquí Si quiero prepararla O quitarla, ¿no? Vamos a darle a preparar A ver si nos encuentran algo Vale Timmy y Jane se suben por las paredes Dejarlos salir a correr El aire libre por el yermo Parece demasiado peligroso Pero al menos Podrían jugar al pilla-pilla En el refugio Tampoco es que tengamos Eh Jarrones, por ejemplo Eh, antiguos Ni cerámica valiosa Para que puedan romper Vale, vale, vale Eh Los dejamos jugar Eh, no No los dejamos jugar Porque uno de ellos Seguramente va a salir mañana En la calle Así que Pam, 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 pam Es que me han dado A los padres igual Mira, ya le ha salido barba Y todo, tú Vale Tiene sed 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 Y sed Vale No sé si darle de beber O esperarme un poco Yo creo que me esperaré Un poquito más A ver ¿Qué tenemos en el cuaderno? Aquí no hay sitio Para hacer nada Si casi no podemos Promovernos Sin darnos un colazo al ojo Vale Tendría que haber conseguido Unas cartas O un Algo para pasar el tiempo Tío No que sé Unos crucigramas o algo Chaval, yo que sé Los niños no lo llevan bien Pero ya deberían ir Haciéndose la idea De que la situación Es la que es Y de que las normas Del refugio están Para cumplirlas Prohibido correr Eh, ¿dónde está el agua Cuando usted la necesita? Bueno ¿No nos queda agua? Me viene llevada Todo el día Pidiéndola No podemos dejar A Dolores con sed A Timmy no le vendría Nada más beber Pues no se bebe Vale Vamos a hacer una cosa Como vamos a mandar A esta No sé si hacerlo Tío Sí Como la vamos a mandar Fuera Le vamos a dar agua Por lo menos Para que vaya Y de atrás ¿Sabes? Te tocó Vale ¿Qué le podemos poner aquí? El mapa Pues no estaría mal Con el mapa Eh ¿Le ponemos el mapa? Si venga Vamos a poner el mapa Para que sepa envolver Por lo menos, ¿no? O yo que sé Si encuentra algo Que nos lo marque en el mapa Yo que sé, tío Algo Vale, día 4 No sé que tardará en volver También te lo digo He visto que había Como huecos Para ponerle más cosas ¿Eso qué significa? Que luego Según vamos enviándolos A expediciones Si vuelven sanos y salvos Pueden llevar Más cosas O sea En vez de una Poder llevar Por ejemplo La pistola O sea La escopeta Y el mapa O cómo está el tema No sé No tengo ni idea Eh No me he fijado Cómo estaban esta gente Pero bueno Me dio salir afuera Ojalá regrese pronto Se equipó el mapa Usted parece estar Con un pie en la tumba Tiene que beber Algo ya Vale Dores no aguantará Mucho más sin agua Timmy está fatal Necesita agua Ya Vale, ¿cómo estáis? Vale, deshidratados Así sí os doy agua Cuando estéis deshidratados Sí os doy agua Cuando estéis con sed Vale Deshidratados es el punto En el que tenemos que darle agua Así o sí Vale, vale He hecho bien guardármelo Eh Comida parece que de momento No necesitan Así que me la guardo Es fácil Enzalzarse en discusiones Absurdas Cuando estás confinado En una habitación diminuta Si esto sigue así La casa se va a poner Muy pero que muy fea Uff A ver si van a acabar Matándose entre ellos Loco Ahora me da miedo Que esté la escopeta ahí Eh Vale, un loro Que pone preparados Día 5 ¿Qué? ¿Por sobrevivir Hasta el día 5? Algo así Vale, vale No está mal Vale, ¿cómo estáis? Timmy y tal tal Están perfectos Vale, bien Con tanta pelea Casi nos hemos dormido Esperemos que no Vuelva a pasar Te ya he bebido Dolores ya no tiene sed Y Timmy ya no tiene sed Vale No necesitan comida Porque no nos dicen Aquí de que tengan hambre Así que perfecto Es un espantán pequeño Se puede oler todo Hoy se cayó Un ladrillo de la pared Y casi nos ponemos A movitar Con el olor Que salía del agujero Es asqueroso ¿Deberíamos desablarlo Para acabar con la fuente Del pestazo? Pues igual sí, ¿no? A ver, aunque siendo De esto contaminado O sea, estando El ambiente contaminado Igual no es buena idea Pero Venga, va Vamos a probar A ver qué pasa Tendremos que tomar decisión En algún momento No vamos a decir Todo el rato que no, ¿sabes? Igual es algo bueno, tío Igual es algo malo, claro ¡Ay, mira! Hay orbes, chicos ¿Ves las bolitas? Ja, ja, ja El que diga Es como el famofobia Lo entenderá A ver Nos asomamos al agujero Con miedo A que nos atacara Alguna criatura Con garras Colmillos O cualquier otra especie De mutación horrenda Pero nada Tan solo Una rata muerta Que había estado intentando Abrir Morder, iba a decir yo Una lata de sopa de tomate Fracaso estrepitos Y fracasó estrepitosamente Pero nosotros Lo conseguiremos Eso sí La rata se mereció Un entierro digno Y nada más digno Que una buena lata vacía Ja, 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 ja Vale Hemos conseguido una lata de comida No está mal Dole sueña con comer algo No pasa nada en la vida de Ted Nada interesante Timmy es un auténtico explorador capaz De Adentarse a lo que sea A veces hasta parece contento Oh, vale Timmy tendremos que sacarlo a explorar Porque parece que es bueno explorando Hora de racionar Tiene hambre No tiene nada No tiene nada Voy a expirar en lo de hambre Porque igual hay otro que sea Igual que esta deshidratación Yo que sea inanición O algo así De algún modo se tiene que ir mal Pero bueno Tenemos una latita más de comida Así que perfecto Tiene un montón de comida Lo que nos falta es agua Dolores no están muy habladores últimamente Deberíamos preguntarle si todo va bien Sí Venga, vamos a ver Verás dolores Va a cargarse a todo el mundo Pero de momento no vamos mal, eh Pasaría en primera partida ¿Qué llevo siete días vivo tú? A ver, me imagino que siete días es una mojona Pero... A ver qué tenemos Hablar con Dolores ayudó a que resolviese sus problemas Ya se encuentra mejor Dolores lleva mucho tiempo sin comer No podemos dejar que a Dolores con sed Ted tiene mucha sed Y Ted le ruga las tripas Timmy no para de hablar del agua Que beba Timmy y debe comer algo Vale, a ver qué tenemos por aquí Tú tienes sed y hambre Tú tienes... Hambre y sed, nada Y tú tienes... Sed y hambre Hasta que no estén muriéndose Yo no les doy nada Yo no les doy nada Eh... Hoy hemos jugado un juego Un poco de diversión No está de más El juego era Decidir a qué jugar Llevamos todo el día Y aún no hemos puesto de acuerdo No tenéis a qué jugar Bueno, podéis jugar a... Yo qué sé Adivinar qué están pensando ¡Oh, oh, oh! Ha sonado la puerta ¡Ojo! ¿Qué le pasa tú? ¿Está enferma o algo? Enfermedad, cansancio y hambre, tío Vale, vale, vale El mapa viene... El mapa rasgado Niña, está bien en el mapa Me cago en la leche Que le dio la mosca Como la pille, verás ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver qué tengo aquí Jugamos al veo veo Estuvo bien los primeros tres minutos Acabamos cansados de que siempre saliese una letra P Eh... Vale, a ver Qué alegría más grande Cuando vimos a Mary Jane Volver al refugio de su viaje a la superficie ¿Dónde podemos ir a buscar provisiones? Eh... Qué pregunta más tonta Eh... A la tienda Decidimos, eh... Que las bombas no afectarán A nuestra... Lealtad como clientes Si fuimos a nuestra tienda favorita La encontramos O al menos Lo que quedaba de ella Había un cartel Sobre uno de los estantes Que decía Todo a 0,99 Solo quedaban botellas de agua Nos pareció caro No pagaríais, ¿no? ¡Ojo! Que hasta hay una máscara, tú Vale, 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 vale En la pared había colgado una máscara antigua A su lado En un cartel En el que ponía ¿Es segura? No lo sé yo El mapa se llevó tal meneo Durante la expedición Que ya casi está inservible Uf A telé rugen las tripas Vale Tenemos que mirar Que tienen que comer de más Dober no aguantará más Vale, a ver cómo estáis Deshidratación Este necesita agua Esta que necesita Inamición Es que lo he dicho Es que era evidente O sea Hambre Cansancio Enfermedad Vale, esta vamos a tener que poner el botiquín ¿O no? No sé qué hacer, tío Es que claro Y si Me enferma otro Y no sé No sé qué hacer con esta Pero si la dejo enferma Y me enferman los demás Hostia, tú Es que solo tengo un botiquín Macho Venga, va Vamos a poner el botiquín ¿Tú qué necesitas? Este está deshidratado Vale O sea, hambre tienes todavía Pero solo hambre No es inanición como esta, ¿no? Vale, vale, vale Pues perfecto Perfectísimo Así lo tenemos todo Tú solo tienes hambre y tal Hambre y cansancio Vale, pues Cuando tengas más hambre te doy Vale, sí Vamos a poner otra expedición Y mandamos a alguien Desde que bajamos al refugio Seguimos con la intriga Sobre la otra puerta ¿Por qué está ahí? ¿A dónde conduce? Ha llegado la hora de descubrirlo Por la escopeta Nunca se sabe lo que hay, ¿sabes? Nunca se sabe lo que Dos manos izquierdas Dime que alguien nos ha pegado un tiro Dime que alguien nos ha pegado un tiro Por favor Supusimos que el mejor modo para entrar con Para evitar que nada ni nadie Nos atacase en la habitación misteriosa Sería abrir la puerta de una patada Y disparar sin miramientos ¡Tío! No gastéis balas Sí Cuando el humo se dispersó Valoramos la situación La habitación está vacía Solo le dimos a las paredes Y una bala perdida Casi nos saca un ojo Aterernos de las tripas Vale, vale, vale Meyense muere de hambre Pero Meyense ya está bien, ¿no? O sea, ya no está enferma Vale, solo tiene naición Pues para adentro Y cansancio ¿Tú qué tienes? Hambre, nada Tú tendrás inanición No, hambre solo Y tú inanición Pues venga, para adentro Oye, de momento de provisiones Vamos como un señor, ¿eh? Vale, vamos a mandar a Timmy Que por lo visto Timmy es como Espérate, si mandamos No, no, tiene la misma Supongo que tengo que tener más nivel o algo, ¿no? ¿Qué le damos a Timmy? La máscara, ¿no? Por si acaso Para que no venga enfermo, quizás ¿Esto puedo hacer algo con ellos? No Vale, pues vamos a mandar a Timmy, va ¡Timmy! Tráenos algo bueno Me cago la leche ¡Diez días, eh! ¡Ojo! Ojo que es mi primera partida Y ya aguantamos de una semana, tío O sea Yo estoy orgulloso de mí mismo No sé si esto es lo normal o no Pero ¿Puedo hacer algo con esto de aquí? Botiquín vacío, claro Que va a venir el botiquín Vale, a ver Eh, Timmy salió al yermo ¿Qué hacemos si no vuelve? Equipo, esto No le he puesto el mapa Porque no puedo ponerle dos cosas Eh, Meijen sigue cansada Vamos a darle tiempo Para que se recupere Meijen no para de desmayarse Hay que buscarle algo de beber, vale Droid lleva mucho tiempo sin comer ¿Te parece agotado? Si no come algo hoy Podrá acabar muy mal Vale A ver Deshidratación y hambre Pues mira Un poquito de agüita Tú nada Y tú a comer Y ya con esto creo Nos vamos a quedar con Sí, ya empezamos a gastar las provisiones, eh O sea, ya teníamos de más De las que salen aquí Pero ya estamos empezando a llegar A las provisiones que nos marca todo aquí, vale Porque si os fijáis cuando hago así Me pone Que tengo 0,25 más Que sería Pues una botellita paella Vale, 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 vale O sea, cada cosa que le damos a uno Si os fijáis es Un cuarto de botella O sea, 0,25, vale Vale, pues Pues nada Estaba aquí y solo tenía hambre, ¿no? Perfecto Pues para adelante Eh, nunca nos han ido mucho los champiñones Pero teniendo una colonia de hongos en la pared Es difícil resistirse Ahora Puede que nos encanten Deberíamos probarlo Yo no lo haría Pero es divertido pensar que sí Claro que, a ver Son mis primeras partidas Tengo que experimentar Si digo que no Voy a lo seguro Pero si hago así Igual descubro algo Que puede ser bueno O que puede ser malo Y tengo que empezar descubriendo cosas Si digo todo el rato No, 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 no Voy a lo seguro A lo seguro A lo seguro Y no Ni consigo cosas buenas Me libro de las malas Pero no descubro cosas sobre el juego Entonces, claro Tengo que descubrir cosas sobre el juego Así que Vamos a comer esos champiñones ¿Quién lleva por teléfono? ¿Y a qué teléfono? ¿Tenemos un teléfono aquí? ¿Me acabo de enterar o qué? A ver Estaban buenísimos Lo único que nos preocupa Es que brillaban en la oscuridad Pero ahora ya es tarde Cuando Mary Jane tiene sueño Se pone de mal humor Estará mejor dentro de unos días Vale, Mary Jane ya no tiene sed Ya no tiene hambre Vale No parece que se han puesto enfermos Ni nada así Por ahora Vale, ¿tú qué necesitas? Cansancio, nada más Nada más Esto es sed y sed Vale Hasta que no se estén muriendo de sed Yo no les di nada Cuando la bomba tomó mi carrasoto De los barrios Pensamos que los teléfonos Pasarían a la historia Pero por lo visto La cabina de enfrente Sigue funcionando Y está sonando ahora mismo Alguien tiene que ir a contestar ¿Tú estás cansada o puedes ir? Pues vaya Mary Jane No me parece muy buena idea Salir a coger un teléfono Cuando está todo en plan Con radiación Pero bueno Porque tenemos aquí una estrellita ¿Qué es esto? Establece contacto Con otros habitantes del gem Ah, pues igual es lo del teléfono, ¿no? Dale, dale Vamos a coger el teléfono, tío A ver qué pasa A la pobre Mary Jane La estamos Es que a los padres No quiero sacarlo, ¿sabes? O sea, me parece un poco peligroso Ok, imagino que serán más susceptibles A por ese enfermo Por ser más mayores A ver, cuando respondimos a la llamada Oímos claramente Un suspiro de alivio Se trataba de un grupo de supervivientes Del cercano pueblo de Hill Valley ¡Ja, ja! Hill Valley no es el pueblo de Karate Kid, tío Y lo de Cobra Kai y demás Era Hill Valley, ¿no? Creo que sí Empezamos a ponernos al corriente Hasta que se cortó la llamada Les debe de haber pasado algo Pero esperemos que vuelvan a llamar Mary Jane sigue cansada Vamos a darle tiempo para que se recupere Vale, está cansada Pero para cogerla El teléfono sí que valía Eso está bien Entonces parece estar con un pie en la tumba Tienes que beber algo Dolores tal y cual Vale, a ver ¿Tú qué tienes? Deshidratación Agüita para el body ¿Tú qué tienes? Deshidratación Agüita para el body ¿Tú qué tienes? Descansa, bonita Descansa Vale, ojo No podemos hacer nada Mejense hizo una herida En su última expedición Y no dijo nada Mary Jane Mary Jane Que ha salido a coger un teléfono Tía O sea Ha salido a coger un teléfono Y tampoco nos dimos cuenta Hasta ahora todo iba bien Pero parece que se le ha infectado Y tiene mala pinta Debemos llevarla Pues no tenemos como Te vas a poner mala Deja mía Te vas a poner mala Es lo que hay Tú te la has buscado Para haberlo dicho ¿Sabes? A ver que tampoco Que podíamos hacer nada No teníamos botiquín Vale Mary Jane salda de esta No será la primera Ni la última vez Que se pone mala Sin embargo Hoy está un poco pálida Cuando Mary Jane tiene sueños Se pone de mal humor Estará mejor dentro de unos días ¿No nos queda agua? Mary Jane lleva todo el día Si no, si agua hay Otra cosa es que un la de ¿Sabes? Vale, ¿Cómo vais? Bien Bien Y bien De momento no le dan nada Eh, Timmy ¿Cuándo viene, tío? Eh, si hay alguien capaz De sacarnos de este infierno Es nuestro querido gobierno Habrá, eh Habrá quien hable mal de ellos Pero siempre son opositores O comunistas de esos De esos Nosotros somos ciudadanos responsables Que pagan sus impuestos Con regularidad Seguro que el tío Sam Vendrá a por nosotros Bueno Salvo una vez A la que Bueno, da igual El gobierno vendrá Y deberíamos estar alerta Por si Vemos Oímos cualquier señal ¡Ah, mira! Había una radio ahí Tendría que haber pillado Una radio Antes de venir abajo, tío Antes de entrar al refugio Tendría que haber pillado Una radio, tío Vale, vale Es que claro Yo como no sé Ni lo que estoy pillando Yo iba por la casa Cogiendo como Vamos Como un loco, ¿sabes? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que escuchar la radio Con frecuencia Por si hubiese ¿Qué radio? Que no tengo Por si hubiese cualquier emisión De emergencia Que pueda Que pueda hacer referencia A nuestra zona También podemos Pasear por la zona Radioactiva Mientras esperamos La primera opción La primera opción Parece más sensata Medien sigue Tal igual Te está bien Vale, vale, vale A ver qué pasa por aquí Medien Deshidratación Agüita Tú bien Y tú perfecto Uf, estamos empezando A gastar cosas Y no tenemos nada ¡Ojo! Es difícil mantener El ánimo En una situación como esta Ojalá todo este desastre Termine pronto Si no Podríamos acabar En un sitio Mucho peor Que este refugio Pues A ver Dentro de cada vez Mal no estáis También os digo una cosa Cuando tienes un refugio nuclear Lo normal es que ya Las latas y esas cosas Las tengas ahí dentro Para cuando pase No es que yo tenga que ir Por la casa corriendo Cogiéndola, ¿sabes? Sino que ya Estoy seguro que puedo matar A la mosca esa, tío Estoy segurísimo, eh Estoy segurísimo, tío Eh, Timmy por cierto No ha vuelto Yo no sé dónde está Timmy Pero llevamos 15 días De sobrevivencia Ya hemos pasado dos semanas Yo no digo nada Pero igual soy un superviviente nato, tú Es difícil no preocuparse Dada la situación actual Hay días en los que No podemos aceptar La idea de vivir en el refugio Pero no hay que perder la esperanza Medellín parece adormilada Todo el tiempo No tiene fuerza para hacer nada Medellín ya no tiene sed Medellín necesita un poco de comida Vale, esto te resumo un poquito Lo mismo que nos van a decir aquí Sed Sed y hambre Y cansancio y hambre Vale Cuando tengáis más hambre Y más cansancio Últimamente Te y Dolores Discuten por cualquier cosa La pelea calorada de hoy Es sobre quién debería vaciar El cubo de la esquina Ambos juran Que no es su turno Eh, alguien tiene que ceder Y hacerlo por Pero, ¿quién? Venga, lo va a hacer A ver Sigue sin sonar la puerta Que el Timmy se nos ha muerto Tú El Timmy no vuelve O sea, yo no sé dónde está Timmy Pero que os digo yo que no vuelve Eh La excusa de Ted Para no sacar el cubo Era un dolor de espalda Dolores no lo creía Y le dio la lata Hasta que por fin cedió Eh, se resbaló Y se cayó Mientras llevaba el pesado a carga Así que, eh Esta vez seguro que se hizo daño No me puedo creer Como se ha lesionado por eso Flipo Eh, ahora ya no le quedan fuerzas Que se ha lesionado por mover un cubo Pero Ted Es un maldito inútil Lesiones Mira, lo que tienes es una hostia ¿Sabes? Lo que tienes es una hostia Con la mano abierta ¿Sabes? Tío, que te has hecho daño Cogiendo un cubo O sea, por el amor de Dios No me lo puedo creer, tío La vida en el refugio Puede deteriorar mucho Las relaciones personales La privacidad Se ha convertido En un concepto olvidado E imposible Así que Si quieres solucionar un problema Bueno Hasta las conversaciones Más privadas Cuentan con espectadores A Dolores y a Ted Les vendíamos bien Un momento de paz Para hablar con tranquilidad ¿Qué tal un picnic En un parque cercano? Eh Vamos a ver Que está todo contaminado Esto es como la gente Que está con el COVID Y sale a la calle sin mascarilla Sois tontos O sea No, no hagáis eso ¿Vale? Voy a darle que sí Por lo mismo que antes Quiero Investigar qué puede pasar ¿Vale? Pero de momento Vamos con la partida Yo creo que es bastante bien Llevo 10 días ¡Eh, ojo! Timmy Timmy ha vuelto, tío Bueno, parece que hayan venido enfermos Hostia, la cara de Timmy Chaval que le han hecho Está chupadísimo, tío Hasta que se nos muere Vale No hay nada como una escapada romántica A un parque posapocalíptico A su lado Y compartir una lata de sopa de tomate Entre visitas y palabras de amor Al menos así La Eh Así lo recuerda a Ted A Dolores no le apetece comentarlo Pero los dos se sienten mejor hoy Así que Lo que sea que haya pasado Les ha animado Estamos muy preocupados por Timmy Pero ha vuelto Y está a salvo ¡Olé! Eso sí La mascarilla tiene pinta que la ha roto, eh Encontramos cajas de provisiones Durante la expedición Quizás deberíamos agradecérselo Al presidente Eh Fonda Por organizar Los lanzamientos Para Eh Para los supervivientes Suponiendo que siga al mando Que el país se acabe Bombardeado durante Tu legislatura No puede ser nada Bueno Vale Lanzamiento de comida Justo Lo que necesitábamos ¿Qué será esta vez? Pan Queso Carne Chocolate No Sopa de tomate Estupendo Creemos que una de las cajas Que encontramos Era para una colonia de leñadores Estaba llena de hachas ¡Oh! Nos quedamos con una A ver Te trae un par Eh Nuestras provisiones No incluían una radio Eh ¡HOLO! No incluían radio Para que funcionase Tampoco pudimos encontrar ninguna En las cajas de lanzamiento Al final Dimos con una caja llena de tostadoras Estuvimos jugando A los mecánicos un rato Y la convertimos en una radio ¡Pero bueno! ¡Qué cracks! Que funcionaba de vez en cuando Todo Todo un éxito Rayos La máscara antigua Se ha dañado durante la expedición Bueno Pues ala Parece que alguien se dio cuenta De que estábamos en la superficie Habrá que ir con cuidado No podemos hacer nada Con las heridas de Ted Vale Pues de momento no podemos No tenemos botiquines Así que las heridas de Ted Se me han quedado como están Loco Eh Lesiones y hambre Hambre Inalición Y tú tendrás de dos Pero tienes poquito Así que de momento bien Bueno está bien Hemos conseguido Comidita tío Y un hacha Y una radio por la cara Vale A ver qué pasa aquí Vale sí Vamos a hacer una expedición ¿Hacemos otra expedición o qué? Expedición a tope Vamos a cansar a todo el mundo Cuando abrimos la puerta Del refugio para ventilar Y dejar pasar el fresco Y radiactivo aire Nos encontramos Una pequeña maleta En la puerta No había ninguna nota Y no sabía nada de cerca Deberíamos abrirla Por supuesto O sea Una maleta Ya estás abriéndola Tío Vale Día 18 A ver A ver A ver A ver Vamos por aquí La maleta contenía Un poco de sopa Pero Buah Llevamos mucho tiempo Caducada No les he encontrado muy bien Que digamos Si algunos llevamos Todas las mañanas Pegados al cubo del rincón Jamás volveremos a aceptar Un regalo Antes le rugen las tripas Tal y cual Tal y cual De igual Vale Tenemos otra enferma Tío De verdad Vale Deshidratación Inanición Está bien Que tiene Hambre Vamos a una cosa Es que no sé si puedo enviarlo Estando enfermo Tío Vamos a dejarlo así Vale Puedo enviarlo Puedo enviarlo Estando enfermo Le voy a dar de comer Y voy a enviar a uno enfermo Voy a enviar a uno enfermo Simplemente para ver que pasa Y le vamos a poner El hacha mismo A ver que encuentra Venga el hacha A ver si vuelve o no vuelve Venga hasta luego 10, 19 ya eh Yo no digo nada Pero igual estoy hecho Un superviviente nato Tú O sea Poca bromita Te salió a la superficie Esperamos que vuelva pronto Se equipó con un hacha Mary Jane Tal, tal, tal Vale Aquí nada Enfermedad y hambre Hambre y sed Deshidratación Y cansancio Un poquito de agua Para ti Está por otro hambre ¿No? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale No sabemos gran cosa De este video No estaría mal A ver igual Que está pasando Saber si alguien Está ya al salvo Vale Que quiere encender la radio A ver si nos enteramos De algo La niña tiene muy mala cara Eh, día 20 Tío O sea Al paso que Me voy a aguantar un mes En mi primera partida Yo no sé si esto es normal O que Yo que sé O soy un Un crack en este juego No me acabo de enterar Vale Captamos una señal muy breve Y sintetizamos la frecuencia De emergencia del gobierno Buena noticia Los niveles de radioactividad Ha desaparecido casi por completo Debería ser menos arriesgado Salir a la superficie ahora Mary Jane necesita un poco de comida Si Mary Jane no se cura pronto Nos esperaremos lo peor Dolores lleva mucho tiempo Sin comer Vale Esto ya es el resumen Vale Tú que necesitas Nada Deshidratación Y ya está Vale Perfecto Podemos quedarnos De brazos cruzados En este búnker Minúsculo Empezar a pasar A pensar Como irnos Lo más lejos posible Vale Quisiera haber imaginado Que los Que los rojos Acabarían con un barrio Tan encantador Como este Podemos hacerlo Solos La de escapar No acabar Con el barrio Podríamos Hacerlo solos Vale Si ya está Lo había ido mal No obstante Quizás Nos topemos con alguien Que pueda ayudarnos Hay que estar atentos Voy a encender la radio Pero me da un poquito de miedo Y si se rompe o algo Por usarla mucho A ver Que la hemos hecho con una tostadora A ver si me entiende Que ni siquiera es una radio Como tal Vale Parece que la radio está entera Vale Hemos establecido contacto Los militares vienen a rescatarnos Ojo Ahora solo podemos esperar Placientemente El soldado Con tono monótono De la radio Fue muy específico al respecto Ya vienen Solo tenemos que esperar Más instrucciones Y mantener la radio operativa Vale Pues ya está Dolores ya tiene sed Dolores ya no le quedan fuerzas Si no come algo Mira el dibujo ahí What the fuck Vale A ver Que tenemos por aquí Inanición A comer Tú Inanición A comer Tú Estás perfecto Timmy Eres un crack Esta mañana Esta mañana nos sorprendimos Al ver una nota En la puerta No estaba firmada Pero incluía una ubicación Una hora de encuentro Y varias frases como Somos amistosos Venid desarmados Enviada a uno solo De vosotros No tenemos Ni idea De quien ha podido enviarla Pero sería una buena oportunidad De averiguarlo Eh A ver Una persona que te diga No vengas armada Estamos solos No se que no se cuanto A ver A ver Muy bien no pinta Eh Muy bien no pinta A quien enviamos A nadie Que igual enviamos Y pasa algo Si pero esta vez No me voy a friar Esta vez voy a decir Que no No me Ostras Ostras Estornudo Madre mía Los pelos Timmy Los pelos ¿Tienes algo? No tiene hambre Y fatiga Fatiga ¿Y cómo se quita la fatiga? Enfermedad Deshidratación Y hambre Inanición Vale Vale A ver Todo esto parece demasiado arriesgado No hay forma de saber Quien envió la nota Podría tratarse de una broma inofensiva O de una trampa de los bandidos Sea como sea Nos mantendremos firmes Y esperaremos a que el ejército Venga a rescatarnos Y está todo el mundo hecho polvo Timmy necesita comida Blablabla Vale a ver ¿Tú qué necesitas? Hambre y fatiga No sé que eso es la fatiga Pero supongo que está cansada sin más Vale Deshidratación Para adentro ¿Y tú? Inanición Para adentro Vale Uh ojo Decidimos echar un vistazo Para ver si la tienda de la esquina Seguía allí Estábamos a punto de salir Cuando de repente Oímos un gruñido Y un par de ojos feroces A tan solo unos metros Apenas tuvimos tiempo de reaccionar Eh Venga Vamos a la escopeta ¿Por qué no? Me voy a arrepentir Seguro Segurísimo Dale bien 23 eh Jo Yo no digo nada Pero Pasé mi primera partida Yo diría que estoy aguantando Como demasiado ¿No? De hecho no sé si leer más O dejarlo por aquí Y si veo que os gusta Traerlo en otro vídeo A ver qué pasa Creo que de hecho Lo voy a dejar por aquí Se puede dejar ¿No? O sea Supongo que puede salir al menú Y continúas por donde te quedaste ¿No? A ver Si le diría salir Supongo que sí ¿No? Y continúas por donde te quedaste Si no me da un algo O sea Como te dan que empezar Cada vez de cero Vaya locura No Continúa Continúa Vale 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 Hostia Gracias El menú antes se veía Como todo bien Un gato redactivo ahí La caja con comida No No se ha creado No se ha creado Tío Espero que no la habéis le dado A nueva partida Porque me da un algo No creo que le da a continuar Día 23 Si le da a continuar Vale 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 Salí Salí al menú Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho Mucho Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y si veo que os gusta mucho Y le dais mucho apoyo Pues igual traigo Traigo más Si veo que os gusta Así que nada Si os ha gustado eso Dejadme un like más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!